Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Vanfor3, tu canal de NBA en español. Ojito, porque Brooklyn Nets empieza a dar miedo, no, es que ya daba miedo y ahora sigue dando más miedo. Paul Millsap, dentro intro. ¡Vamos, vamos, vamos! De la próxima temporada por parte del equipo de Steve Nash, Kevin Durant, el Big 3, James Harden, Kyrie Irving y compañía. Y es que, pues sí, hay un nuevo fichaje. Te lo voy a contar todo en este vídeo, pero antes te tengo que pedir que te suscribas y cómo puedes hacerlo. ¡Vamos, triplistas! Pues por ahí abajo en el botón suscribirse metiendo un triple, creo que sí, y un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo. Redes sociales, arroba Adri la fiebre en Instagram y arroba Vanfor3 en Twitter. Y como siempre digo, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, sí! Paul Millsap es nuevo jugador de Brooklyn Nets. ¡Qué locura! El equipazo que se ha hecho Brooklyn Nets. Si ya era un buen equipo la temporada pasada, bueno, no. Prácticamente el mejor, ¿verdad? O de los mejores. Pues esta temporada se ha reforzado y muy bien. Ya tenían el Big 3. No hacía falta que fueran a por una superestrella, pero han mantenido el bloque del Big 3 con James Harden, con Kevin Durant, con Kyrie Irving, con Blake Griffin renovándolo. Han traído, han sabido traer a un jugador de banquillo como puede ser Patty Mills, que va a ser revolucionario para el equipo de Stiffness. Y por otro lado, pues ya tienen pivot. No les convencía de André Jordan. Ese es otro punto. A ver qué pasa con André Jordan. Lo cortan, no lo cortan. Al final se va a Lakers, no se va a Lakers. Eso es otro cantar. Pero, bueno, ya tienen a Paul Millsap. Paul Millsap, según Sam Sarania, firma con Brooklyn Nets. ¡Ojo, eh! Un añito. Y además, mira, puesto de titular al lado de Blake Griffin. Ya tienen a esos dos, ¿no? Ahí los dos veteranos, Blake Griffin y Paul Millsap. Uno con buena mano, el otro con buena mano. Bueno, vamos a ver la defensa, ¿no? Va a ser quizás otra vez el talón de Aquiles de Brooklyn Nets, pero es que en cuanto al ataque me parece espectacular, ¿no? Tienes al Big Three, va a ser el escolta y el alero. Y luego tienes a Blake Griffin y a Paul Millsap, que sinceramente mejora y muy mucho a Leandre Jordan o a cualquier otro jugador que estuviera por ahí. Va a venir más o menos a hacer y a cumplir un poco las funciones que estaba cumpliendo Jeff Green, que lo hizo muy bien. Y que fue, sin lugar a dudas, la baja fundamental, la peor baja, la que más pupa dio, la que más dolió en Brooklyn Nets. Viene Patty Mills, que mejora muchísimo a Mike James o al que sea. Igual, mejora a cualquiera que estuviera la temporada pasada desde el banquillo. Así que, bueno, ya tienes esos siete jugadores de rotación más Bruce Brown. Al final son ocho jugadores de rotación. ¿Qué queréis que os diga? Entre el Big Three y el quinteto que estamos hablando de la muerte con Blake Griffin y Paul Millsap, más Patty Mills, más Bruce Brown, sinceramente a mí me parece que son siete, siete, ocho jugadores. Además hay que añadir a Joe Harris, que siempre se nos olvida, pero Joe Harris está ahí. Se nos olvida porque hizo unos play-offs un poco reguleros, ¿no? Pero Joe Harris es un pedazo de cañorero y un pedazo de jugadorazo. Así que al final tienes eso, siete, ocho jugadores buenísimos, que va a ser la rotación de Brooklyn Nets. Oye, noticia de última hora, noticia rápida. ¿Tú qué piensas? Pues abajo en comentarios ya tendremos días para ir analizando poco a poco lo que vienen a ser estos Brooklyn Nets. ¿Favoritos al anillo? ¿No favoritos al anillo? En mi modo de verlo, en mi opinión, sí, son el contender número uno. Por encima incluso del campeón de Milwaukee Bucks, creo que sanos, son el rival a batir. Brooklyn Nets. Ya vino avisando James Harden, vino avisando, diciendo, voy a estar sano, que tiemble la liga. Esto fue el vídeo de hace un par de días, bueno, pues con Kevin Durant, sano, con James Harden, sano, con Kyrie Irving, sano. Y esperemos que sin problemas también psicológicos. Luego más, Paul Millsap, Blake Griffin, Patty Mills, Joe Harris, Bruce Brown. Sinceramente creo que es el mejor equipo de la NBA. A mi modo de verlo, sí, están los Lakers, sí, está Miami, vamos a ver qué tal funciona. Sí, está por ahí también los burrios con la vuelta de Klay Thompson, está Milwaukee Bucks, que es el vigente campeón. Pero mi opinión, y me mojo, es el rival a batir, Brooklyn Nets. ¿Tú qué piensas? Abajo en comentarios. Ahora sí que sí, me voy despidiendo, nos vemos en un nuevo vídeo. Hoy ha habido dos, uno hablando de Ben Simmons y todo el lío que se ha formado, y otro hablando, pues, de Brooklyn Nets. Por cierto, con relación al anterior vídeo, hablando de Ben Simmons, hablando de los Golden State Warriors, bueno, pues acaba de salir hace escasos segundos la información de The Athletic de que los Warriors, de momento, en las próximas semanas, no tienen ninguna intención de traspasar por nadie, ni por veteranos, ni por Ben Simmons. Así que, cuidado por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas!